Bloqueo se mantiene en el sector de Peñas Blancas, en la vía que de Yondó conduce hacia la vereda San Luis Beltrán, en donde manifestantes reclaman a empresas contratistas que trabajan en la zona. La protesta en estos momentos se generó por abuso de las empresas locales hacia los trabajadores de acá, del municipio, y también con Ecopetrol, que ha estado incumpliendo muchos acuerdos en los cuales se han llegado con la comunidad. Ya acá en el municipio hay un proyecto de perforación de hace más de 16 meses, y desde que entró el equipo se empezaron a hacer acuerdos y todavía no vemos los resultados. Y siempre que entramos a mesa de negociaciones con ellos, lo único que dicen es... lo único que dicen es que se está estudiando, es la única respuesta que ellos dan. Según Fray Bustamante, vocero de esta protesta, a pesar de la reunión realizada con la alcaldía de Yondó y representantes de Ecopetrol, aún no se establecen acuerdos. Las protestas se han estado presentando en el kilómetro 5, en Peñas Blancas, en el Campo Casave, más específicamente en la zona alta de Campo Casave. Hace 15 días se hizo una protesta pacífica en el kilómetro 5, se llegaron a unos acuerdos, hay un paso cerca de Peñas Blancas, que eso le pertenece a Ecopetrol y debe de solventar esos hallazgos que hay. En estos momentos se fue la banca, se fue la banca y Ecopetrol hace 15 días dijo que ellos iban a solucionar y que iban a ponerle mano a eso y ahora volvemos a parar y llegan funcionarios a decir que ellos no tenían conocimiento de aquello. Hasta el momento el bloqueo permanece en el kilómetro 5 que del municipio de Yondó conduce a la vereda San Luis Beltrán a esperas de lograr los acuerdos entre manifestantes y Ecopetrol.